Hasta el pasado 22 de diciembre la pandemia en Jaén estaba controlada. Sin embargo, en los últimos días se han incrementado los casos, informó en conferencia de prensa el doctor Felipe Cabellos, director de la DISA Jaén. Mira, hasta el 22 de octubre aparentemente la pandemia aquí en nuestra provincia estaba totalmente controlada con la disminución en relación a la notificación de casos. Ha pasado 15 días y se ha visto la realidad de un día. O sea, estamos llegando casi a la realidad en lo que teníamos el 22 de agosto. En lo que va del mes, en 7 días, ya tenemos casi 100 casos notificados. Entonces, esos 100 casos antes teníamos en un mes y en un día en menos de 7 días tenemos 100 casos. Esperemos que no, esta cifra no llegue a incrementarse. Estamos siendo al frente tanto hospitales, salud, como dice Jaén, para hacer frente a esta pandemia y igual los fallecidos, en lo que van a la semana ya van a los dos fallecidos. La única forma de prevenirlo es que la población se sume también a respetar las medidas preventivas que son sencillas, totalmente básicas. Aseguró que están trabajando para prevenir el incremento junto al Hospital General y de Salud, además de otros planes de contingencia y tomando como prioridad la prueba molecular para descartar casos de la COVID-19 en nuestra provincia. Sí, nosotros como primer nivel de atención ya hemos hecho un plan de contingencia. Hemos ido a supervisar y a conocer la realidad de nuestros establecimientos aquí en Jaén. Estamos revisando ahorita ya separar el triaje diferenciado del centro de salud para evitar así el contagio que pueda hacer porque no sabemos quiénes son los que vienen y tienen un COVID o sospecha de COVID. Estamos comiendo los planes, vamos a hacer ya puntos de control para que la población se acerque a ser evaluada y posteriormente tamizada en la provincia de Jaén. Estamos revisando pruebas moleculares. Pruebas rápidas estamos dejando de lado según las nuevas directivas. Está la orden que tenemos hoy en día y la que se ha visto en el Word exactitud en relación a la identificación del virus es la prueba molecular. Le recuerdo que nosotros como este rector aquí en la provincia de Jaén, San Ignacio, nosotros notificamos en general. Si bien es cierto, en la exposición que hemos dicho tenemos 23 hospitalizados, pero no solamente es del hospital general de Jaén, sino también de salud. Y seguimos con los 14 y todavía es... Si bien es cierto, Jaén cuenta con un hospital temporal implementado con 50 camas. Este no abastecería si los casos continúan incrementándose. Se dice que el hospital temporal tiene 50 camas disponibles con todo el equipamiento necesario como para hacer frente a esta pandemia. ¿Esto no es que abastezca si es que los casos se van incrementando? No, no va a abastecer. Por ese motivo es el trabajo en conjunto que vamos a hacer, dice Jaén, con las entidades como la municipalidad, ejército y policía como primer nivel tratar de evitar que el incremento siga. Mira, antes, para hacer la comparación, hasta el año pasado teníamos diario de 5 a 10 casos notificados. Hoy en día ya sobrepasamos los 36 casos notificados. ¿Diarios? Diarios. El director de la DISA Jaén instó a la ciudadanía a cumplir con los protocolos para que luego no haya lamentaciones. No podemos complicarnos, no podemos llegar a la realidad que tuvimos en julio y en agosto. Seamos parte de, seamos parte del cuidado, la protección, no solamente de uno, sino también de sus familiares y por ende también de la población entera. Convoco a las autoridades, sumarse también a las entidades privadas, sumarse a esta batalla. Es una realidad que hasta el día de hoy nos aqueja. No estamos fuera de la pandemia, seguimos haciendo frente a esto, pero es una batalla que solo no la vamos a ganar. Si trabajamos en conjunto, yo creo que vamos a dar un buen resultado. Más adelante evitar este incremento de casos. Gracias.